¿Qué tal? Soy Luis Alfonso Romero Gámez y el día de hoy les presento esta comunicación que lleva por título De lo analógico a lo virtual, modelo docente para la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en México. Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación Relación entre Investigación Bibliográfica y Escritura Académica en la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción PROIM 2306 de la Facultad de Filosofía y Letras. Comparto con ustedes el enlace del blog del proyecto, investigaciónyescrituracadémica.blogspot.com La asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción, ya lo hemos comentado en otras comunicaciones, es una asignatura que se imparte en el primer semestre de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas SUA. Esta licenciatura es una licenciatura en modalidad abierta, que forma parte del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia que ofrece la UNAM. Dado que es una modalidad abierta, hay asesorías los lunes y los viernes, y el resto del tiempo los estudiantes realizan trabajo independiente con actividades de las asignaturas. El material didáctico principal justamente es la guía de estudio. La guía de estudio, pues bueno, es un compendio de actividades sobre la asignatura para que los estudiantes puedan llevar por sí solos el contenido de la materia. Claro, deben de estar en comunicación permanente con los asesores, ¿no? Entonces, en un inicio, los alumnos, durante muchos años, resolvían esta guía de estudio de la asignatura en formato impreso, precisamente de ahí viene el título de esta comunicación, en cuanto a temas de citación y referencias bibliográficas. Es decir, la materia se llamaba Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción, pero únicamente estaba destinada a resolver estas problemáticas de citación y referencias bibliográficas. Entonces, a raíz de, perdón, a partir del 2018, cuando empecé a dar clases en el área de Metodología, enfaticé el vínculo entre investigación bibliográfica y escritura académica, puesto que la materia se llama así. Entonces, lo que les pedí desde ese entonces y lo seguimos haciendo es que elaboren un estado de la cuestión sobre un tema que trabajan en alguna de sus asignaturas de primer semestre. Entonces, a raíz de la pandemia de 2020, se siguió trabajando con ese énfasis en investigación bibliográfica y escritura académica, pero además se empezó a trabajar de manera virtual, ¿no? Entonces, a la hora de buscar ese repertorio bibliográfico sobre el tema que trabajan en sus materias de primer semestre, tenían que utilizar diversos recursos digitales de información, como TESIUNAM para encontrar las tesis relacionadas sobre esa temática, Google Académico o Dialnet, Cervantes Virtual, etc. Esto quiere decir que como situación final, el modelo docente cambia. Durante estos años ha cambiado, es decir, se ha podido enriquecer, se retoma la idea, los nombres de la asignatura, investigación bibliográfica y escritura académica, pero además se apoya de lo virtual, que eso también es muy importante. Pasa de resolver los ejercicios de una guía de estudio impresa a asesorar los estados de la cuestión que realizan los estudiantes y sin olvidar lo que se hacía antes, que en ese sentido no estamos peleados con lo que se hacía antes, se utilizan las herramientas de la guía de estudio, pero sobre la investigación que realiza. Además, aplican los modelos de citación, corroboran que sus referencias estén citadas adecuadamente, que estén escritas bien las referencias, etc. Además de lo anterior, este modelo docente evidentemente tiene las asesorías presenciales propias del modelo abierto, pero también abre la posibilidad de que se pueda trabajar durante la semana alguna asesoría, si se llegara a necesitar, a través de herramientas virtuales, como lo es Google Classroom, que puede ser incluso a través de un mensaje, a través de un correo electrónico, tratar de resolverlos lo antes posible, en la medida de las posibilidades, y también se llegan a dar estas asesorías a través de Zoom. Pues muchísimas gracias, y les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o comentario, luisromero.filos.mnam.mx Gracias.